8 lecciones que nos enseñaron los nombres de Candy 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 es un manga creado en 1975 por la escritora Keiko Nahita, con el seudónimo de Kiyoko Mizuki y la mangaka ilustradora Yumiko Fiji, el uso del nombre de Yumiko Igarashi. En 1976 se llevó la serie animada por lo que su historia, personajes, espíritu melodramático cautivaron al público logrando el éxito rotundo en Japón y a escala internacional. A lo largo de 115 capítulos lloramos, reímos y nos enojamos con cada una de las situaciones que presentaban en la vida a nuestra adorable protagonista, pero hubo un tema particular que siempre estuvo presente, el amor. Es el que vimos reflejado en la amistad de Candy con Annie, su entrega hacia los demás como enfermera y el amor correspondido o no, que sintió por cada uno de los personajes masculinos, que trataron de conquistar su corazón o que le confesaron sus sentimientos. Y precisamente, como los hombres jugaron un papel importante en el desarrollo de la historia, hoy queremos hacer un repaso de varias lecciones que aprendimos gracias a ellos. Número 1. El primer amor nunca se olvida. Ansoni fue el primer amor de Candy, y a pesar de su trágica y temprana muerte, siempre estuvo en la mente y el corazón de la protagonista. Número 2. La ternura es una técnica para conquistar. Si lo aprendimos con Ansoni, ese chico de gran corazón que trató a Candy con ternura, la protegía, la hacía sentir única y tenía detalles con ella. Número 3. Sirve la redención del chico malo. Terry era ese hombre que había que rescatar del camino de la perdición, el rebelde, el testarudo, con el que toda mujer se ha topado alguna vez en la vida, y que con la esperanza de redimirlo, sigue a su lado. Número 4. Siempre existirá el hombre perfecto ignorado. Podríamos decir que Albert era la pareja perfecta para Candy, era un hombre maduro, idealista, atento, protector y un buen consejero, de esos pocos que hay en el mundo, y que pudieran ser el príncipe azul, o bueno, el príncipe de la colina de cualquier chica. Pero como es tan bueno para ser verdad, Albert y Candy no terminan juntos, así como muchas historias en la vida real. Número 5. Los que se quedan en la friendzone. Pobre Archie, siempre regañado por su tía abuela, no pudo competir contra Anson y Terry por el amor de Candy, y por lo que prefirió ser uno de sus mejores amigos y siempre protegerla, y Steele, chico simpático, bromista e inteligente, que antes de ser rechazado, decidió compartir con Candy sus inventos. Número 6. Los típicos odiosos. No hubo un solo momento en el que Neil, ya fuera en complicidad con su hermana, Elisa, o por su cuenta, dejara en paz a Candy, y aunque Neil le confiesa su amor, no deja de ser cobarde, mimado y envidioso, lo que hace que ella, que la bella pecosa, lo desprecie, afirmando que lo odia. Número 7. La mamá tiene mucha importancia. A distancia nos damos cuenta que la personalidad de Anson y Terry, fue influida en gran medida por sus padres, y por los asuntos sin resolver. Anson y perdió a su madre cuando era niño, y parte del amor que sentía por Candy, era proveniente de esa necesidad de tener la figura materna. Terry por su parte, era el hijo nacido fuera del matrimonio, que cargó con el estigma social, y de ahí, su carácter, que luego Candy busca encaminar. Número 8. Hay costumbres que se pueden evitar. Todas soñábamos con el viviendo felices por siempre, entre Terry y Candy, pero los valores inculcados en nuestro rebelde, le impidieron abandonar a Susana, la chica que sacrificó su pierna por salvarle la vida, creando una deuda de honor. Tal vez sean malas lecciones de Candy Candy. Ella nos dio muchas lecciones, pero de algo que podemos estar seguros, es que fue una historia para público infantil y preadolescentes, que nos acercó de forma inusual, y lo complicado que puede ser la vida, a veces. Ella nos dio cuenta para los que estamos con alumnidades, importantes de affinity.